¿Qué pasó papis? Hoy tenemos Nike se lanzó un viaje al pasado, específicamente al año 1985 con el nuevo lanzamiento de estos Nike Dung Hai Black Acid Wash, que vienen con la forma original de Peter Moore, con la forma original de los Nike Dung Hai de 1985, que se diferencia claramente en cuanto a forma a los Nike Dung Hai contemporáneos, y que se llaman Black Acid Wash porque lo que hizo Nike con este par es hacer como si tuviesen una estética de tie-dye, como si les hubiesen hecho un lavado con ácido en el revestimiento negro y algunas partes se convirtieron en blancas, y esto lo vemos a lo largo de todo el par, y que no solo van a salir estos Black Acid Wash con este tratamiento con ácido entre comillas, porque esa es la estética que tienen, sino que también van a salir unos Red Acid Wash que me recuerdan mucho a los Dung UNLV porque vienen en una combinación de gris con rojo. Muchísimas gracias a Nike por brindarnos estos Black Acid Wash antes de su lanzamiento para que ustedes se puedan dar una idea de lo que son y ver si vale la pena comprarlos, ya que van a salir mañana jueves 9 de septiembre con un precio de lanzamiento de $2,899 pesos. Inicialmente se creía que este par iba a salir como parte de una colaboración entre Undercover y Nike, pero resulta que nada más es un viaje al pasado que hizo Nike, y esto me gusta porque la forma original de los Dung de 1985 es muy diferente a la actual. Entonces es algo muy interesante porque además vienen con una estética añejada, con una estética oxidada, que lo vemos inicialmente en el cuero que tenemos en toda la parte superior, en todo el upper, que viene como en este color amarillento, como si estuviesen oxidados del año 1985. Además la lengua también es amarilla, donde en la parte media tenemos una etiqueta con el logo de Nike, que también se ve retro, se ve como Oldie, que eso me gusta mucho. La media suela se ve aún más oxidada, se ve bastante amarillenta, esto me gusta. La estética de tratamiento con ácido en todo el revestimiento que vemos a lo largo del par, que esto pareciera ser como cuero o cuero sintético con este revestimiento arriba. Es algo curioso, porque realmente no sabría decirles cuál material es, ya que tiene como este tratamiento con ácido en la parte superior. El sushi viene con cuero negro. En la parte del talón tenemos este pequeño tag negro. En el forro vemos un textil que tiene como una textura diferente a la que vemos en los Dunk, que me gusta mucho, se sienten muy bien. En la plantilla vemos exactamente el mismo logo de Nike retro, pero multiplicado por bastantes veces. Las agujetas son negras y vienen con una textura distinta a la de los Dunk High de hoy en día, donde además vienen con unas agujetas extra en un color crema, como en un color amarillo oxidado. La suela viene con el patrón de tracción de los Nike Dunk High, como en un color ceniza, como en un color gris casi negro. Y uno de los detalles más especiales de estos Black Acid Wash es la caja. Vienen con una caja totalmente retro, que parece sacada de unos Dunk High de 1985, con estos detalles coloridos. La caja es negra. De verdad me encanta que en la parte superior dice High Quality. O sea, de que tienen buena calidad y se nota mucho en el par. Tienen muy buena calidad y ahorita voy a hablar sobre eso. Y que además el papel, el cubre polvos que tienen adentro, también tiene una estética retro. La caja en la parte interior tiene muchos colores, como un arco iris. Y realmente nos recuerda esta estética que veíamos como en los años 80. En cuanto al tallaje, vienen excesivamente reducidos. Y esto tiene mucho que ver con la forma original de los Dunk High. Primero que todo porque vienen como con este culito, que realmente es una forma muy distinta. Además, en el toe box se ven más estilizados. El toe box viene como aplastado y esto hace que se sientan más justos. Los Dunk High actualmente vienen como muy levantados, como muy altos. El toe box, estos vienen excesivamente aplastados, que esto me gusta porque hace que se vean estilizados. Y además vienen muy estrechos. Entonces lo que yo les recomiendo es que se vayan una talla arriba. Yo creo que quizá yéndose media talla arriba puede que les quede como un fit justo, pero yo digo que una talla arriba es como lo recomendable para que les quede un poco de espacio y se sientan cómodos. Estos Nike Dunk High me gustan. Una construcción impecable, una calidad muy buena, el cuero se siente muy suave, con un acabado que me encanta. Y no solo el base, sino el cuero que vemos a lo largo de todo el par. Me encanta que vengan con agujetas extra y además que se sientan como unos Dunk High que salieron de los años 80 y que simplemente se oxidaron con el pasar del tiempo y los tenemos en la actualidad. Y no solo es por el oxidado que vemos en el par y no solo es por la forma original de los Dunk High de Peter Moore, sino también por la caja que es maravillosa. Es preciosa, de verdad me encanta la caja y hace que se sientan como una verdadera edición especial. Pero a pesar de todo esto que me gusta de estos Nike Dunk High 1985 Black Acid Wash, hay una excepción. Hay un pequeño detalle que no me gusta y les voy a comentar cuál es. Y es simplemente el concepto. Yo creo que Nike pudo haber sacado este par con el concepto de 1985 y ya está. Imagínense que simplemente hubiesen venido con un color base sólido, como por ejemplo un color negro en esta parte del talón, en los ojales y en el guardafangos delantero. Que en vez de venir con este tie dye como con blanco, simplemente hubiesen venido negros. Yo creo que se hubiesen visto mejor, hubiesen sido más versátiles y el concepto ya era más que suficiente con unos Dunk High 1985 que se ven oxidados, que se ven añejados. Unos Dunk High que salieron en el 85 y que los tenemos hoy en día. Eso era más que suficiente, coño. Realmente no me disgusta este tie dye, este tratamiento como con ácido, pero se hubiesen visto mejor simplemente con un color negro, por ejemplo. Y yo creo que también los otros, los Red Acid Wash, se hubiesen visto mejor simplemente, o se hubiesen visto mejores simplemente rojos con gris. Entonces, no está mal. Yo creo que si a ustedes les gusta este tratamiento con ácido, este par les va a encantar porque la calidad es buenísima, el cuero se siente mucho mejor. El precio de verdad está muy bueno porque son como una edición especial que sólo cuesta 400 pesos más. Entonces vale totalmente la pena, pero que yo creo que recae totalmente en si a ustedes les gusta este tratamiento con ácido. Y que bueno, realmente vienen muy reducidos, ojo con eso, debido a la forma original de 1985, que me encanta que Nike la haya como traído de vuelta, porque ya se siente extraña. Ya los Dunk High que vemos hoy en día, se sienten como lo normal y esto se siente como lo extraordinario, como lo raro, a pesar de que es el diseño original. Entonces, maravilloso de parte de Nike por habernos traído este par. Vamos a comprarlos mañana, vamos a hacer un live para comprarlos. Les voy a dejar el link en la descripción del lanzamiento, el link en la descripción de Nike sneakers, para que puedan comprarlos. Tanto los red Acid Wash como estos negros, como estos Black Acid Wash. Y ustedes díganme cuál de los dos les gustan más, los rojos o estos negros. Síganme en mi cuenta de Instagram en arrobalordpedron96, en mi cuenta de Twitch, lordpedron96, donde hacemos los en vivo para comprar los pares que traemos al canal. De nuevo, muchísimas gracias a Nike y nos vemos hasta la proximini. Los quiero. Bye. y 5 2 16 16